¡Hola y bienvenidos fans de Levillator y estamos aquí para hacer lo que sería el último boss del arrabal de los ensamblajes y así conseguir a Efeuwen y a Stralag! No sé si los usaré en ningún mazo, pero más allá, vamos a intentar con la maga de momento, de momento, por ejemplo, el poder de Tradius es que cambia el ataque y la vida de todos los esbirros, así que está bastante curioso. ¡Haina contra Tradius! ¡Tadius, no es Tradius, yo digo Tradius! ¡Obedece! ¡Obedece! ¡Tú más querido! ¿Por qué está brillando esto? Vale, sí, me queda claro que lo puede hacer cada turno, pero... Ya lo va, que lo... Vale, ahí está. ¡Uh! A él, ¿no? Vale. Ha sido una tontería porque no le ha servido de nada, realmente. Realmente no le ha servido de nada. Ahora lo usará, pero no tiene... No le queda más que un cristal. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. No, porque si pongo esto los convertirá en 2-0 y 2-0 muere, ya, alternativamente. ¿Por qué tengo este? Ah, vale, no es que lo tenga, es que lo he... Vale, vale. Ah, a ponerlos. Igualmente los matará tarde o temprano. O sea, los convierten... En... 2-0 y mueren. ¡Uh, jope! Tío, la sobrecarga me parece que se está pasando un poco por el forro de los cojones, pero bueno. No soy yo quien. Vale. ¡Ve! ¡Oh, esta está mal también! Tengo que usar otro mazo, porque este... Estos son inútiles. Este es inútil, pero luego lo mata. ¡Uh! 4-1. Este también... ¡Ostras! Está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado. Vale, este será un 8-2. ¡La muerte no me asusta! ¡Ah! 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 Es un 8-2, aún así. Aunque crea al... 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 Al merubiano. ¡Uh! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda pura! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Mierda pura! ¡Mierda pura! ¡Mierda pura! ¡Mierda pura! ¡Mierda pura! ¿Lo ha hecho? ¡Ah! ¡Un 1-4 lo ha convertido! Porque a él le sale bien y a mí no. O sea, él cuando lo hace... Él cuando... Él lo hace bien... Le sale bien el intento, ¿eh? La cosa esa. A mí no. ¡Ah! Poner esto. A este al menos no le afecta la cosa esa. Pero siempre lo cambia, ¿eh? Lo cambia todos los turnos. Independientemente lo cambia todos los turnos. ¿Dos de salud? ¿Eso está roto? Bueno, voy a morir esta partida. Si no os habéis fijado voy a morir. Este estoy muerto. Vale, vale, vale. Hay que pensar otra estrategia. Que aún me sale lo del fuego. No, no me ha salido el fuego. No, ya he muerto. Siete ya no puedo hacer nada. Más que poner esto y aún así los cambiará todo. Está muerto. Pero ha sido curioso. Vale, hay que cambiar. Hay que poner otro mazo. No sé cuál, pero hay que poner otro mazo. De hecho voy a personalizarme uno. Vale, voy a personalizar un mazo. Vale, creo que va a ser del cazador, por ejemplo. Así que nada. Ahora vuelvo, ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vale, vamos a intentarlo otra vez. Esta vez con mi cazador personalizado. No es tan bueno. No creo que sea tan bueno. Pero podemos intentar hacer algo interesante. Vamos a pensar. Vamos a tener la directriz. De que al principio de cada turno va a hacer el giro. O sea, al principio de cada turno hará el giro. O sea, porque sí, lo hará. Al principio de cada turno hará el giro de cartas. Vale. Que comience la caza. A quedarme con él. Vale, tengo este. Para cambiarle la salud y luego el ataque. O matarlo directamente. Vale, tenemos al lobo. El lobo, esto no le afecta nada. Por ejemplo. Pero el lobo lo va. Vale, el lobo, esto le da igual al lobo. Ahora usará el rayo de fuego, puede ser. O algo así. Vale. Esto será un 2-1. T-G-R. Matará al lobo, ¿no? Vale, ahora lo cambia. Entonces esto es un 1-2. O... No, es un 2-2. Que estrapeza. Esa es muy buena, tío. ¡Uh! Al Rey Crush. Ya ves. Esa no la tengo. Me la ha dado por... Vale. Como lo cambiará, se convertirá en un... 1-3. Vale. Vale. 1-4. Es que no tengo bestias. Ya está. Vale. Lo cambia y es un 2-1. Ya supongo que lo matará. Ahora sí que lo matará. Un 1-4. Y se convertirá en un 4-1. Vale. 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 A lo mejor esa no ha sido tan buena. Esta sí que... Vale. Sí, a ver. Sí, esto sí. Y... ¿Lo matamos? No, vamos para adelante. Vamos a poner zombie. Por ejemplo. No me tiran un 3-2. ¿Qué hace? Porque ha robado una carta... Bueno, ha robado la carta por... Vale. Esto es un 3-4. Muere. 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 Y consigo mi carta. ¡La bestia! Última linda. Invoca a Finke Elmgort 3-3 para tu oponente. La bestia. Yo voy a poner a la bestia, eh. La bestia. Y tal cual, ¿sabes? Vale. Vamos a pasar este turno. Este turno no nos vamos a hacer nada. Y al siguiente, como será un 5-3, le podemos dar con este. Eso es. ¡Cálculo! Vale, no sé. No, le podemos dar con uno. De algún modo. Jope. No lo mata, no lo mata. No, lo ha matado. Qué asco. Eh... Dolor de tripa. Vale. No le voy a atacar. Voy a pensar... Voy a esperar a que lo cambie y hago un 1-5. Que es mejor, vaya. Que es mejor para mí. No tendrá ninguna, ¿no? No. Entonces, a datos es birro. Esa está muy rota. Vale. Ha matado. Voy a poner la babosa. Vale. Vale. ¿No? Vale. A ver, podemos hacer esto. No lo cargamos. Hacemos uno. Ay, pero... No, 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 no. No. Vale, vale. Porque tiene que dañar a este. Ahora lo cambiará y será un 2-2 y lo matará. Pero... Uf. Vale. Ahora, si le ataca, muere. Un nerubiano. Un nerubiano. Vale. Muy bien. Al siguiente le va a poner al rey. Uf. Y ya, a tomar por culo. Vale. Muy mal. No lo ha matado. Venga. Vamos a ver qué haces. Como vuela la entrada. Súper épica. ¿Cuánto le he quitado de un golpe? Veintipicos. Le he quitado un montón de un toque. Pues nada. Es la gota que forma el paso. Ya nos hemos hecho otro arrabal. Tenemos a Feuven y Stralag. Oh. Oh. Tengo que usarlos en algún mazo. Desafíos de clase. Ahora los haré en privado. Y bueno. Pues nada. El siguiente arrabal. 700. Lo tengo que hacer en cuanto tenga el dinero. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.